Otra de las firmas extranjeras presentes en Los Ángeles y que no estará en Detroit fue Porsche. ¿Y qué mejor lugar que esta ciudad para presentar su nueva versión Spyder, la cual se deriva del modelo Boxster? El Porsche Boxster Spyder estará disponible desde febrero de 2010. Como lo citamos, el nuevo Spyder se deriva de un Boxster S. Una característica singular es que para conducir a cielo abierto hay que quitar completamente de la carrocería su techo de lona que no se pliega hacia detrás. Se guarda en la pequeña cajuela ubicada delante del habitáculo. Lo que más cambia respecto a un Boxster es el techo y la parte trasera de la carrocería de doble nervadura siguiendo la forma de los arcos de protección. Según Porsche, este coche ha sido concebido y desarrollado para conducir a cielo abierto por encima de cualquier otra consideración. Se podrá elegir con cambio manual o automático PDK. Tiene el motor del Cayman S de 320 caballos con 10 caballos de fuerza más que un Boxster S. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.9 segundos si tiene cambio automático PDK y utilizando el sistema de salida Launch Control. Es ligeramente más rápido que un Porsche Boxster S PDK si se realiza la maniobra de la misma manera. Para acelerar hasta 100 kilómetros por hora con cambio manual en tan solo 5.1 segundos. Su peso es 1.350 kilogramos. Es el Porsche más ligero de los que actualmente están en venta. En las mismas condiciones de homologación, el siguiente Porsche por peso es el Boxster 1.410 kilogramos. Y el segundo espíritu al norte va a la vez mas. En laSecrente de Hava Plus ropa. Te inter my opiniones de otros es el給o. Y el segundo espíritu al norte va a la vez mas. Y el segundo tú ziet un perfume de personalidad que salida